Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas, no estés tan tranquilo Que pronto te toca, te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles los tiempos Me comprendes, me entes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy en que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto, corriente Ambiente, ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta solo al ser fijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Se me acabará algo seguro del hijo Te traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente No cocos ni locos, son muchos a poco Saluda a lodo, consérvalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera no hay ni manera Pa' explicarse por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entre la azotea y ruedas te aplico Me comprendes, me comprendes, me comprendes Me comprendes, me comprendes, yo soy el control El momento se presta pa' que suba la marea La nave va para arriba y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes, pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato, marcando el son Me descomprendes, yo soy el control Me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, me descomprendes, yo soy el control